Que si yo fuera el Dr. Manhattan, yo no llevaría el Lee. ¿Cómo es? Vamos a ver. Típico ejercicio de lanzamiento horizontal. Tú estás en un acantilado. Y tú eres ojo de arcón. Y viene el malote por aquí. En un barco. Te lo quieres cargar. No, es que si tú tiras para acá... La flecha no va para acá, indefinidamente. La flecha va a dar... Entonces, aquí tenemos. Tenemos que decir la altura a la que está. Vamos a poner que es, yo que sé... 50 metros. ¿Cómo? Sí. Y la velocidad inicial, yo que sé, ¿a cuánto puede salir una flecha? Sí, a la próxima. Tengo que poner 60 metros por segundo. Tío, es ojo de arcón. Tienen que tener una flecha que vayan que no vean. Y ahora, ¿qué? Como con ese, yo tiene esto. Y siempre te piden lo mismo. Te van a pedir. El alcance. El tiempo que tarda en caer. El alcance es la distancia en X. ¿Y qué más? El tiempo que tarda en caer y la velocidad con la que cae. Entonces, en esto, es una composición de dos movimientos. No hay uno, son dos. En el eje X, siga la misma velocidad siempre. Pero en el eje Y, es un movimiento recto y uniforme. Pero en el eje Y, tira para abajo. Es un movimiento recto y uniforme entre el lado. Entonces, si tú mezclas los dos, uno para acá y otro para abajo, te sale una curvita así. Entonces, aquí hay que plantear dos movimientos. Uno, en el eje X, que es un movimiento recto y uniforme. Y otro, en el eje Y, que es un movimiento recto y uniforme entre el lado. Y como yo, me enseñaron así, yo pongo siempre la fórmula. Y luego, la velocidad en Y, es la velocidad inicial en Y, más la aceleración por el tiempo. Y la altura es igual a la altura inicial, más la velocidad inicial en Y, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso siempre es así. Siempre. Ahora, ¿qué datos sé yo? Yo sé. Pongo el sistema de referencia aquí. ¿Vale? Entonces, yo sé que la altura inicial es 50 metros. ¿Dónde tiro yo las flechas? Sé que el espacio inicial es cero, en X. Sé que la velocidad inicial en X es 160. Y la velocidad inicial en Y es cero, porque no lo tiran ni para arriba ni para abajo. Y sé que cuando cae, que es la condición, la altura es cero. Entonces, sustituyo. En X es igual a X inicia cero, más la velocidad inicial que es 60, por T. La velocidad en Y, es la velocidad inicial en Y, que es cero, más la aceleración bombona en menos 10, por el tiempo. La aceleración es negativa porque va para abajo. Esto va para arriba positivo, lo que va para abajo es negativo. Y el espacio es cero. El espacio final es cero, cuando llega al mar o donde caiga. Es la altura inicial que es 50, más la velocidad inicial. No, en Y es cero. Más un medio de menos 10, menos 5 T cuadrado. Y de aquí puedo sacar tiempo. Ya una vez que tengo el tiempo, lo tengo todo. Me quedaría 50 igual a 5 T cuadrado. T cuadrado igual a 10. Y T sería raíz de 10. Tarda 3,16 segundos en caer. Y sabiendo que tarda 3,16 segundos en caer, calculo el espacio que recorre. 60 por 3,16. Cae a 169,74 metros de la base de la cantidad. Y ahora la velocidad tiene dos componentes. La velocidad en Y sería... Sería... Menos 10 por 3,16. Menos 31,6 metros por segundo. Entonces, como te piden la velocidad, tú la velocidad la puedes dar de dos maneras. La puedes dar... Con un vector que tendría una componente X que no cambia, que es 60, en el eje X y menos 31,6 en el eje Y. Pero lo normal que te pidan es el módulo y el ángulo. La velocidad con la que la flecha va así, cuando cae. Entonces, el vector es una cosa así. Entonces, ¿qué hace un poquito de trigonometría? Porque la flecha cae así. Yo sé que la componente X es 60. Y sé que la componente Y es menos 31. Con eso puedo calcular fácilmente cuánto mide la flecha por Pitágoras. Porque tengo dos catetos de un triángulo rectángulo. El módulo de la velocidad sería... Raíz de 60 al cuadrado más... 67,61. Y también puedo calcular el ángulo. Este ángulo. ¿Cómo calculo ese ángulo? Por trigonometría, la tangente de ese ángulo va a ser cateto opuesto, que es la componente Y. Partido del cateto contiguo, que es la componente X. Entonces me quedaría que la tangente del ángulo es... Menos 31,6. Partido de 60. Y ahora te coge la calculadora para sacar el ángulo y hace shift tangente, que es la arcotangente. Menos 0,6. Uy, espérate que lo he puesto en radianos. ¿Cuánto? Negativo. Menos 27,74. Es negativo porque aquí es 0, para aquí es positivo y para acá es negativo. O sea que cae, no cae tanto un bar como ya he puesto. Cae un poquito más... Así, porque claro, esta es más larga que esta. Así, que... Pero... En el calor...